Hoy estamos realizando nuestro proceso de socialización del plan de micromovilidad del Parque Alcuarta y Quinta. Hoy estamos con el Consejo Municipal contándoles que tenemos un proyecto donde tenemos enmarcado un cambio vial de estas vías, pero también incluir a todos los actores de la vía, pensando en un futuro en las ciclorutas, pensando también en unas bicicletas públicas, donde todos los actores viales podemos confluir, porque creemos en un triunfo más seguro. Hemos venido a socializar, nos han invitado a los concejales, a varias personas de nuestro municipio. Eso nos da la pauta para nosotros tener a corto o largo plazo que los comerciantes, que todas las zonas azules, que todas las vías sean un municipio como el que queremos, con buenas vías, que no hayan en las vías muchos carros parqueados, que no hayan en las vías muchos motos parqueados, porque para eso se socializa, para que los vehículos tengan su punto donde parquear y los que vienen de salida o de entrada puedan participar en las vías tranquilamente. Yo creo que estamos de acuerdo a que el municipio de Yumbo sea una gran ciudad como la que queremos el día de mañana. Yo creo que estamos de acuerdo a que el municipio de Yumbo sea una gran ciudad como la que queremos el día de mañana. Yo creo que estamos de acuerdo a que el municipio de Yumbo sea una gran ciudad como la que queremos el día de mañana. Yo creo que estamos de acuerdo a que el municipio de Yumbo sea una gran ciudad como la que queremos el día de mañana.